Hace muchos años que ya vengo en internet, soy muy conocido por eso, hablando de los gigantes dentro de rocas, las Nefelin. Bueno, ha sido el lógico habitual que mucha gente haya cogido información, gente interesada, curiosos o plagiadores o los servicios secretos de los gigantes dentro de rocas. Un día el mundo se va a asombrar de que, debido a la información que yo di hace ya muchos años, hablando sobre los gigantes dentro de rocas y dinosaurios en túneles, perfectamente conservados, como los gigantes. Los gigantes, los Nefelin, los derribadores, son los hijos de los demonios. Los hijos que tuvieron los demonios materializándose en cuerpos humanos, con mujeres transferidas del futuro y tuvieron hijos gigantescos. Bueno, estos fueron el motivo por el cual Dios tuvo que intervenir y destruir la tierra, porque la tierra ya estaba contaminada. Destruida porque imagínense millones, porque había millones de ángeles. Dice en la Sagrada Escritura, en Génesis, capítulo 6, versículo de 1 al 4, que había montones de ángeles, no dice cuántos, pero en otras partes de la Escritura dice la tercera parte de los ángeles. Se vino a la tierra, se rebeló contra su creador y vino a la tierra y tuvieron el deseo sexual de los hombres, de los seres humanos, de tener hijos y relaciones sexuales con mujeres. Claro, ellos no son hombres, los ángeles no son hombres, son energía inteligente, pero no se puede definir como humano, como material. Pero tuvieron ese deseo, y lo cual produjeron una raza híbrida de gigantes, que crecían desmesuradamente, crecían y crecían y crecían, y luego dinosaurios. Lo cual quiere decir que la tierra estuvo arruinada completamente. Dice en la Sagrada Escritura que toda la carne, todo estaba arruinado. Y Dios tuvo que intervenir con un diluvio que duró un año para descontaminar la tierra de la actividad que había de radiación por todas partes, de los efectos de estos ángeles caídos en sus construcciones y sus obras. Bueno, pues esto lo he dado yo hace 30 años o más publicidad, llevo muchísimos años, muchísimos. Y yo, como imaginaba, pues lógicamente, pues ya, aparte de los plagiadores, ya hay mucha, bueno, hay gente con buena intención, que está dando publicidad en sus webs, en sus blogs, tal, sobre los gigantes, ya ha dado la información de que en las zonas con gigantes hay piedras con códigos de barras, en todo el mundo, en los mismos códigos. O sea, en individuos en línea, en las rocas, que define que ahí hay cuerpos. Bueno, pues tanta publicidad, yo lo sabía que tenía que suceder, y entonces los servicios secretos lo han hecho ya hace ya mucho tiempo. Sacar rocas y sacar cuerpos de gigantes. De hecho, lo he dicho en otros vídeos, que eso yo lo imaginaba, que uno o varios gigantes se les escapó. O sea, sacaron gigantes, los reaniman, porque dentro de la roca no están muertos, están en estado de inactividad, digamos, en coma, por decirlo de alguna manera. Y cuando se abre la roca y empieza a respirar, o se reanima artificialmente, pues ya se levantan. Y he dicho, más en nuestros últimos vídeos, más todavía, que a algunos gigantes se les escaparon en Afganistán. Se les escaparon. Y de hecho, desgraciadamente, una selección de militares norteamericanos tuvieron que ir a por él, y una selección se los cargó a todos. A lo mejor un gigante de varios metros, gigantesco, el armamento logístico no valía para nada. No podía hacer nada. Es como hacerle cosquillas. Bueno, tuvieron que mandar otra selección al desierto de Kandahar, en Afganistán, y ya tuvieron alguna técnica que aprendieron de dónde tenían que dirigir los disparos. Luego se lo llevaron, lo mataron. Mató a un soldado también, en la segunda operación. Y luego, pues, se lo llevaron con varios helicópteros, porque pesaba más de 500 kilos, o sea, una bestia. Y entonces se lo llevaron al aire 51 de bala. Y naturalmente, como era por lógica, ya lo han intentado muchas veces, o sea, que ya por lógica, eso ya tenía que funcionar así. Lo sabía. Y ya han intentado rehacer, no solamente reanimar, los gigantes hacer la posibilidad, como hicieron los padres con las mujeres, ellos, con los cuerpos de los gigantes, de sacar espectmas de un gigante de esto, introducirlo en la matriz de una mujer. Y han salido de nuevo gigantes híbridos. Y los quieren reanimar. O sea, una locura. Una locura porque, claro, estos gigantes son hijos de demonios. Y reanimar o revolver a la vida estos seres es un error fatal. Fatal. Claro. Esto a las entes oscuras no les importa. Quieren experimentar y con un hecho solamente. A ver la posibilidad. No solamente reanimar a los gigantes, sino ver la posibilidad que estos gigantes no podían, lógicamente, normalmente morir. Ni envejecer. Crecían, crecían, crecían. Pero como los dinosaurios. Crecían y no había límites. De hecho, cada vez que se llamaban, comían más vegetal o animal o lo que, comían de todo. Para crecer y cada vez que crecían más, desmeduladamente, pues se hacían más grandes, más gigantescos y necesitaban más comer, más hambre. Bueno, pues están tratando, y ya lo han hecho ahí varias afirmaciones, ya muchos topos de los militares de la NASA norteamericanos están molestos. Dicen, Dios mío, esto es un peligro. Le están ocultando todo esto a la gente. No le están diciendo lo que hay. Todos me conocen, los servicios secretos me conocen todo, todo, todo. No solamente de España, de Norteamérica, de Inglaterra, todo, todo. Llevan muchos años y han hecho experimentos. Están gastándome todos los días a ver que sacan más información, dónde está la Alianza, dónde está la Cove de Hércules, todas estas cosas. Pero esta vez es una locura. Si no la saco yo, que la voy a sacar con la ayuda de Dios, no la saca nadie. Una locura. Igual que están haciendo una locura, reanimar a gigantes. Una locura. Sacar los gigantes es lógico. Que se vea la muestra de la veredicidad de la palabra de Dios en la Biblia. Que vea que había gigantes. Porque no están solamente en España, están en toda la Tierra. Y sobre todo, en donde empezó el mundo, después del diluvio de Noé, allí en Irak, en Afganistán, allí empezó el mundo, donde Dios divisió las lenguas para que se entendieran por todo el planeta. Pues allí hay rocas con gigantes a montones. Y otras cosas más. Muchas más. Y muy peligrosas, además. Entonces ya, siguiendo la información que he llevado durante tres años, pues han sacado más información, más información. Y han sacado gigantes y haciendo cuerpos. Están los... Claro, cuando un espectma de esto, de un gigante, le introducen una mujer, pues está otro ser gigantesco. Gigantesco. De forma, un monstruo. Y claro, son peligros de que una vez más se metan en un terreno muy peligroso porque los padres, los demonios también están activos. Sobre todo los que queden vivos. Están activos. Y les interesa que su prole se multiplique de nuevo por la Tierra. Y haya una raza de gigantes. Como dijo Jesucristo, es literalmente. Jesucristo dijo que el tiempo del fin sería como los días de Noé. Así como la presencia del Colombre, será como los días de Noé. Que estaban los hombres comiéndose, las mujeres casándose, los hombres casándose. No hicieron caso. Y vino el diluvio y los barrió a todos. Así se va a presencia del Colombre. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Que había gigantes. Ahora ya lo están rehaciendo de nuevo. ¿Quiénes eran los padres? Los demonios. Están ahí en la Tierra. ¿Qué había más? Dinosaurios. Los quieren sacar también. Saben que hay dinosaurios. Lo que pasa es que hay tantos negocios. Farsantes. Fraudulentos. Estafadores. La UNESCO y todo esto. Y la NASA y todo esto. Un montón de información de la Luna, de bases extraterrestres en la Luna, de naves extraterrestres. Se han traído la Mona Lisa. No dicen nada. Lo callan todo. O sea, es un montaje tan espantoso que el mundo delira de lo que han encontrado, de lo que no dicen nada, de lo que ocultan, de lo que trabajan en secreto. O sea, es todo secreto. Es todo secreto. Y para que interese quién. De quien le está pagando. Solamente el presidente Kennedy. Que el tío era carismático más mil por cien. Por decir harto ya el hombre. Esto ya del secreto lo cabulló. Que es abominable. Y es verdad. Delirante. Diabólico. Secreto. Todo secreto. Toda la vida en secreto. Sin secreto. Pero que narices está pasando en la Tierra. Pero es que ya vivimos eternamente con secreto. Pero es que la gente ya está idiotizada. Y dije, no, este sobra. Y fueron a por eso lo cargaron. Y luego a su hermano, a su hijo y tal. A mí me han querido cargar mil veces. No pueden. Lo único que hacen es un cerco para que mi voz no se oiga a los medios de comunicación. Están haciendo, por medio de esperma de gigante y la batida de una mujer, gigantes de nuevo. Que vivan. Imagínense lo delirante que es el asunto. Una cosa es sacarlo para que se vean. Y eliminarlo. Es como en las películas en ciencia ficción de de reavivar a Drácula. Pues en el mal lo estaban haciendo crear un monstruo. Es una película de ficción porque la están viendo realidad. En las películas de Drácula de ficción. El hombre lobo, Drácula, Frankenstein y todo aquello que que reavivaban a monstruos. A Frankenstein. Dino los Nefelín. O sea, es un paralelo. Querían reanimar a monstruos. A Frankenstein. Querían reanimar y reanimar a Drácula. Un ser diabólico. Que bebía sangre humana. Como hacen muchas de las películas. Y que podía destruir creando más vampiros. Destruir la tierra. O sea, tenéis cuenta que hay un paralelo entre los Hollywood. Que sabiendo lo que iban a hacer. Es como un poco un juego. La gente no se da cuenta que lo que han hecho Hollywood muchas veces es de la idea y de los conocimientos que han tenido de otros. De lo que iban a hacer y lo que estaban haciendo. O sea, no es fantasía. Como el hombre lobo, como el Drácula, Frankenstein, el vampiro, no sé qué. No es fantasía. Están sacados de la realidad. Muchas veces se hablan de gigantes y tal. ¿De qué? De los gigantes en rocas. Que están en la tierra. Esos serán destruidos. Todo. Pero se sacarán una especie para que el mundo vea la realidad. Y no quieren que el mundo vea la realidad. Quieren que el mundo sean monos. La evolución, el hombre monoso, quieren. Que el mundo sea sin esperanza, sin futuro, sin nada. Esclavos y monos. Y miedo a morir y miedo a todo. Entonces se ocultan cualquier información que demuestra que no hay monos. Somos una creación hecha de mangas y de mangas de Dios para siempre. Los gigantes. Verá cómo eso sale. Lo que yo he dicho siempre sale. Y ya los están reanimando y están haciendo por medio de un enlace entre espelma de gigantes y matriz de mujeres. De nuevo. Revivarlos y hacerlos de nuevo gigantes. Los nefelín. Los hijos de los demonios. El mundo está en un estado muy peligroso. Y de nuevo Dios va a tener que intervenir de una manera drástica como los tiempos de Nueva.